Chiste, chiste. Llega la señora al confesionario y comienza. Padrecito, padrecito, no sabe ir a confesarme porque mi marido es un hijuepú, es un hijuepú. Ay, hija, no diga eso. ¿Cómo va a decir eso? Estamos en la casa de Dios. Ay, no, padrecito, es que en verdad mi marido es un hijuepú, de mi marido es un hijuepú. Ay, ¿por qué dice eso? A ver, explíqueme, no pasa. Verá, padre, lo que pasa es que mi marido cogió y me arrancó la blusa. Dice, ay, hija, pero eso no es, ¿por qué? Dice, y la señora que molestaba y molestaba hasta que el padre ya, o sea, estaba harto y se sale del confesionario y va al otro lado y entra y le arranca la blusa a la señora. Y llega el padre y dice, señora, ya le saqué la blusa. Ahora dígame, yo soy un hijuepú. No, padrecito, no, usted es un santo, pero mi marido, sí, mi marido es un hijuepú. Mi marido es un hijuepú. Ay, señora, dice, pero no diga eso, hija, no, no diga esas palabras, ¿por qué va a ser así? Yo ya le saqué la blusa. No, es que no sabe, padrecito, es que mi marido cogió y me arrancó todito, todito, todito la ropa y me dejó así, desnudita, 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 desnudita. El padre se queda pensando y dice, no, pero eso no es cero, no, sí, es un hijuepú, no, mi marido es un hijuepú. Hasta que el padre ya se cansa de nuevo, va y sale del confesionario, va al otro lado y le saca toda la ropa a la señora. Regresa al confesionario y le dice, verá, señora, ya le saqué, le arranqué la blusa, le arranqué toda la ropa. Ahora dígame, yo, no, padrecito, no, usted es un santo, mi padre, padre santo, ¿quién es un, mi marido es un hijuepú, mi marido es un hijuepú. Ay, dice, señora, dice, pero vea, yo también hice lo mismo, pero no, es que usted no entiende, no entiende, padre, mi marido también cogió e hizo la relación conmigo. Y el padre se queda así como que chuta y creo que le entró por ahí la tentación y se sale del confesionario y se va allá y, y ya, pues pasó lo que tuvo que pasar con la señora. Entonces regresa de nuevo al confesionario, verá, dice, señor, ya le arranqué toda la ropa, incluso hasta hicimos la relación. Ahora dígame, yo soy un hijuepú. No, padrecito, usted es un santo, padrecito es un santo, mi marido sí es un hijuepú. Pero es que no lo entiendo, hija, o sea, ya hice todo lo que hizo su marido y yo no, no, padrecito, es que verá, usted no entiende, es que mi marido tiene sida. Y el padrecito se queda, ve el hijuepú.